En mi crónica de esta semana me refiero a La Transparencia en Vilo. El pasado lunes 14 de septiembre presentamos en el Colegio de Sonora la obra La Transparencia en el Estado Mexicano. Este libro, más que ser una teorización de la transparencia, describe cómo se ha convertido en parte genética de varias de las entidades públicas creadas recientemente. Los órganos constitucionales autónomos y algunas administraciones públicas han avanzado en el tema y la han convertido en un compromiso político frente a la sociedad. Otras no. En el libro se describe el avance y lo que falta por hacer. Lo que quiero señalar es que este libro es sumamente oportuno en este momento en el que la comunicación social, la simplificación ideológica, pretende sustituir a la transparencia. El discurso ideologizante no es rendir cuentas claras, no es mostrar al ciudadano lo que sucede dentro de las organizaciones públicas, sino todo lo contrario. Los invito a leer mi artículo de esta semana. Soy Carlos Matute.